¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario World El regreso de la isla Dinosaurio Y la verdad que nosotros nos quedamos con el capítulo 1 Donde pasamos unos niveles que estaban algo fáciles Pero se viene algo inesperado Porque si habrá niveles que son difíciles Y los que no lo han jugado Recuerden que en la descripción les voy a dejar el link del juego Para que lo puedan jugar Y que puedan disfrutar de ese lindo juego Así que vamos a comenzar donde nos hemos quedado ¡Ay! ¡Cierto! Se me olvidó el save que tenía con más vidas Sí, se me olvidó No, puedo estar farmando cada rato Entonces ya Así que le vamos a darle ¡Ay! ¡Se me olvidó los saludos! ¡Es cierto! Ya, vamos a empezar con los saludos para Otmar González Kuznet Plays Madbelon Plays Christian Gameplays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santu Gamer Santiago Roca Javier Naitor Javier Carvache Zuka Moders Johan Z Para Don C.J. Y también para... ¿Para quién más? Que se me olvida Aquí hay muchos Hay muchos, muchos Y para muchos A todos los tiegos Incluyendo a Deepify Así que Vamos a empezar Con el nivel Porque Si viene algo Catastrófico Ya Hasta menos Y ya está el Natalia Ya Ya nos viene a dar la... La... ¡No! Pero en serio Tenía que saltar mal Una vez más Una vez más Uy Parpadeó la pantalla No había nada Ok ya ¡Vamos con Yoshi! ¡Yoshi! ¡Buena Yoshi! Ya era hora Que apareciera Yoshi Al fin Uy no Por favor No me quiero imaginar Que... Que aparezcan estas... Ah sí Pues me lo imaginaba Aparecen estas cosas No hay más de nuevo No hay nada No hay nada Nada, nada Uy casi Planean destruir mis planes Eso ¡Vamos! ¡Eso! ¡No! Vamos a comer estas cosas Porque Necesita comer Vamos Yoshi ¡Uy! Vamos con esa vida extra Ahí ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Checkpoint! ¡Uy! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Aquí era la parte! ¡Era acá! ¡A ver! ¡Era aquí! ¡Uuuh! ¡Era aquí! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! 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 fin, mira un secreto, estoy seguro que un nivel, a ver, vamos a ver, ah ya, 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 creo que aquí cuando ya empiezas a recuperar lo que son tus poderes, ok ya, vámonos, al menos sirvió, y ahora si nos vamos de vuelta, uy, como parpadea la pantalla, ya, agresivo, eso, vamos, no, Natalio, no, eso, con esa ayuda extra, ay no, no, Natalio, hazme caso, una vida más, eso, vamos, uh, por poco pierdo a Yoshi, por poco, me las va a apagar, fin, bien, vamos a comer, porque si no, ah ya, se verán todos, no, no, Yoshi, 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 bien, uy, ya sé, ya sé, ya sé, aquí estaba la otra moneda, está ahí mismo, con razón no lo vi, eso, no, uy, vamos, vamos, ay, bien, 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 lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, no, 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 pensé que no lo iba a pasar, uy, casi, no, ya no pude pasar la última moneda, no la pude pasar, ya, vámonos mejor, vámonos, no más, una tristeza que no se puede, en serio, así que ahora nos vamos con Mario, y GG para Mario, ya, y ahora sí, vamos con nuevo, uh, un nuevo nivel, eso, ahí, uy, estas cosas, como, como se deslizan, ah, bueno, ah, bueno, ay, eso es topo, no, no, Yoshi, bien, ay, ay, como los odio, vamos, dos monedas, ay, no, vamos, ya tenemos tres, don Natalio, oh, 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 pensé que me va a perder, oh, eso fue demasiado troll, y ahora, ¿a dónde nos vamos? perfecto, perfecto, uff, ¿será aquí? mira, era acá, jeje, vamos, vamos con treinta, vamos con treinta, eso, vamos, un bonus, justo un bonus, es lo que yo quería, ya, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, eso, vamos, vamos, se puede, se puede, se puede, pucha, no, pero, salta ahí, no, si, me salió mal, tres vidas, ok, eso, con eso yo no me quejo, ok, no me quejo, yo creo que con esta, si tiene un secreto, con las llaves, con las llaves, al fin, ya, ahí, tenemos dos, eso, una vida, cae, senatario, dale, vamos, apagar la pasión, no, toma, no, en serio, lo maté justo, ay, no, no, si hubiera, quitado eso ahí, ya hubiera muerto, no, a ver que hay aquí, ay, no, lo sabía, los laquitos, ay, bien, no, oh, lo terminó buggeando, vamos, vamos, lo hice, lo hice, y GG para Mario, me imaginaba, era por aquí, ya, nos vamos con el último nivel, si, este es el último nivel, vamos a jugar pocos niveles, para que, para que esta serie dure un poco más, yo sé que el juego, si que me lo sabía algo de memoria, lo admito, si, lo admito, pero bueno, lo que sí, lo voy a contarles, es que nunca me lo terminé, es por esa razón, no quise terminarlo antes, porque sabía que en un momento, le iba a hacer, una serie, bueno, pero, ahí, no es el fin todavía, no es el fin, porque yo, cometí el error, de meterme ahí, y no es ahí, no, 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 yo me equivoqué, así que voy a hacerlo, bien, porque, para que esto funcione, porque, estos niveles de fantasmas, sí que tienen como un acertijo, que tienes que adivinar, y después, no, tenía que ser el fantasma, no, hay, cuando me lo pille, ahí, vas a ver quién soy, ok, ya, no, desapareció, ok, este, en serio, o tal vez si ya se me olvido como era esto tal vez si la mentira si es que no me acuerdo en donde era ahora si ya no me acuerdo esperate esperate es que lo mas raro es que ya lo voy a hacer nomas ya ya tiene me acuerdo donde era tengo memoria de viejo bueno gente muchas gracias por vernos y nos espera en el siguiente episodio porque me imagino que también vamos a cometer hacer unos fails con lo que me cae pasar entonces espero que sea de su agrado bueno sin que hacerle muchas gracias y se me cuidan besitos para todos chao no 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 no